Bueno, aquí en Corrientes Isucarino, una camioneta de EcoSport, entró a una canterilla de una de sus ruedas. Contanos un poquito, bueno, cómo ocurrió el hecho. Mirá, es sencillo, no lo puedo creer. Vos sabés que estaba por estacionar, estamos en la esquina para dejar a mi nieto y no puedo entender cómo se corre la tapa de la boca de tormenta y mi auto cayó adentro. A mí me preocupa, me asusté muchísimo. Espero que no haya ningún daño en el vehículo, porque realmente, como verás, está fantástico. Pero a mí lo que me asusta es que existan tapas de tormenta como esta que se pueden levantar con una mano. Y si se cae un chico acá, ¿cómo es el tema? O sea, y si viene una persona de noche, una persona grande, yo estoy adentro del auto, pero mirá si cruza un chico. Es una locura, estuve charlando con los vecinos, me dicen que siempre se da vuelta esta tapa. No es la primera vez, entonces, me parece que es una falta de respeto. Me parece que es una falta de respeto. Y la municipalidad tendría que ver estas cosas. Yo ahora lo voy a denunciar al seguro esto. Yo ahora voy a denunciar al seguro esto. Yo ahora voy a denunciar al seguro esto. ¡Gracias!